Ahí apareció para nosotros y filmamos en enero el capítulo tocando cada uno un tema y filmamos un par de escenas, después filmamos también unas entrevistas que la van a publicar hoy, quedan colgadas en la web, o sea que como una cosa media multimedia, está bueno. Buenísimo, que buena onda. De ahí a que salgamos 15 segundos o 2 minutos, no sabemos. No tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que va a salir. En fin, filmamos tres escenas, nos piden dos temas más para el fondo de escenas, no me explicamos que eso, que no me hagan pa' de las escenas. Así que bueno, nada. Una experiencia nueva, distinta. Fantástico. Lo divertido de esto es que el punto es que poner el nombre de la banda y el rock de Santa Fe en una espacio de televisión abierta, que hay un montón digamos, pero bueno, no está de más. No, 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 pero es algo totalmente distinto a lo que le puedo, no sé, por la banda digamos, en las cocinas. Sí, yo qué sé, a ver, sí, nosotros nos presentamos distintos, yo decía, no, tampoco somos para el don de nadie, digamos, es una banda que trabaja hace nueve años. No parecer así, es una ficción, digamos, toda esta cosa del multimedia, me encanta, muy bueno. ¿Listo, vamos? Para el cabo. O sea, anda, con duro. Eh... No sé lo menos.